danilo carrera celebra que su madre venció el cáncer de mama hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv a principios del año 2024 danilo carrera recibió una extraordinaria noticia su madre elsa huerta ha vencido el cáncer el actor compartió esta conmovedora revelación a través de un emotivo vídeo en sus plataformas sociales en mitad del año 2023 danilo carrera anunció su decisión de tomarse un descanso temporal de las telenovelas debido a la enfermedad de su madre elsa huerta este acontecimiento lo llevó a abandonar méxico y trasladarse a la ciudad de miami ahora danilo celebra el triunfo de su madre sobre el cáncer de mama una victoria lograda después de dos años desde el diagnóstico eres la mujer más fuerte del mundo lo demostraste cuando nos criaste a los cinco lo confirmaste ahora que hicimos nuestro mejor esfuerzo para cuidarte y aún así tú nos cuidaste a todos así lo expresó danilo en el vídeo donde se le ve besando a su madre la mamá de danilo carrera compartió sus primeras palabras a un medio nacional describiendo estos dos años como difíciles pero llenos de fe estoy muy feliz soy un milagro de dios en todo este tratamiento estuve muy agarrada de la mano de dios y nunca me soltó así lo afirmó elsa huerta además explicó que mayo de 2022 debido a un accidente mientras montaba el caballo se realizaron exámenes médicos que revelaron un diagnóstico de cáncer de mama sometida a una doble mastectomía y a diversas sesiones de quimioterapia ahora se encuentra en remisión el ser compartió su alegría al anunciar que ya no necesitaría más quimioterapias y expresó su optimismo ante el proceso de su recuperación destacando la importancia de la fe y del apoyo familiar y Gracias por ver el video.